El COVID-19, con el cierre que ha habido de fronteras, a donde, créanme que muchos comerciantes han dado luchando, ahí sí que en las aldeas, viendo cómo sobrevive, porque hay compromisos. Entonces esperamos, primeramente Dios, ese apoyo para que no lleguemos a que cierren el mercado. Estamos con toda la voluntad de apoyarles y que los apoyen para que logremos, primeramente Dios, de que logren abrir la frontera, que es lo más que nos ha perjudicado. No solo comerciantes, sino también personas que en nuestro municipio iban a trabajar al vecino país, que es Belice, y ya también que hay un movimiento para acá. Entonces esperamos. Sí, se visitaron centros comerciales, se van a visitar feruterías, se van a visitar negocios grandes, para que cumplan ahí con el protocolo que está manejando lo que es salud. ¿Y ahora se continúa trabajando en el comercio? Sí, continuamos trabajando en el nombre de Dios, Haciéndole ver a las comunidades también, que cuando vengan al área central, que siempre es su mascarilla, y la distancia, que es lo principal, para evitar una febre de un ser querido, que es lo que más queremos en la vida. Señor alcalde, hay una jornada médica para las personas que padecen enfermedad de diabetes. ¿Qué nos puede comentar?